...no podemos pensar en estas víctimas y familias. Por ello, todos los grupos políticos de la Intenidad de Caspe, todos los grupos políticos y todos los ciudadanos de Caspe desean manifestar su solidaridad con las familias y con la Intenidad de la Orca. Ahora vamos a un segundo de silencio. Estaba en el pleno pasado porque sentaba la carrera. Entonces, me parece mucho más oportunista lo que ha hecho el pesado que hay aquí. Así de simple, así de claro. Estamos a tres días de las elecciones. Entonces, me parece oportunista. No es oportunista esto que el tema de la Veracruz, que yo lo recibe. También se podría haber convocado una reunión previa al... ...es un saludo. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!